En algunos medios de la provincia ya se habla de un paro para el próximo 29. ¿Qué se ha determinado en esta asamblea que se realizó en el día de ayer en Villanagostura? Hola Diego, bueno, ayer se hizo asamblea en toda la provincia en realidad y se estuvieron tratando varios temas, digamos, que tienen que ver justamente con este paro del 29. Una de las mociones era justamente el paro del 29, pero varios temas que tenían que ver con la cuarta categoría que se vino hablando hace rato para que el gobierno haga algo con respecto a eso, a los descuentos que hay. Después cargos desde el nivel, viste que en media hay bibliotecarios, pero en primaria no. Entonces es un pedido que se está haciendo hace mucho tiempo y también se le había pedido al gobierno acercar a la creación de esos cargos. Entonces son como varios puntos que se piden con respecto a esta mesa de negociación que se había pedido varias veces, que estaba ya firmada en febrero y que hasta ahora no teníamos respuesta. Ahora el gobierno dijo que da la fecha para el 29, pero todavía no puso ni el lugar ni la hora. Entonces respecto a esos puntos que yo te decía, más por ahí la movilidad para docentes que se trasladan a más de 10 kilómetros, el tema instituto de seguridad social, que es la obra social, y también todo lo que tenga que ver con la ley de nivel medio, son varios de los puntos que se tienen en cuenta para justamente ver, bueno, qué se hacía con respecto a esto, que eran todas cosas que ya se estaban pidiendo hace un montón de tiempo y que no se tenía respuesta. Debido a eso y sabiendo que justamente todavía para este 29 no hay ni hora ni lugar para esta mesa de negociación, se habló en varias seccionales de hacer este paro. ¿Con movilización? Con movilización, como para que también, bueno, vean que también estamos esperando esta respuesta, ¿no?, frente a no tener ningún llamado del gobierno para sentarse a negociar. Otro de los temas, pero esto ya abarcaría a nivel nacional el tema del impuesto a la ganancia. Sí, eso es, lo que se habló es el tema de cuarta categoría, viste que cuando uno habla de impuesto a las ganancias no se está diciendo, porque muchas veces dicen, bueno, el gobierno o Atene está pidiendo que se saque. En realidad la cuarta categoría que es la que tiene que ver con los docentes. Lo que se pide es que el gobierno se haga cargo de parte de esto, porque la verdad que en muchos lugares, sobre todo en esta zona, se paga mucho de impuesto a las ganancias. Ayer, justamente hablando, había docentes que les descuentan 8.000, 7.000, 6.000. Entonces, lo que... ¿Por la zona fría? Sí, sí, sobre todo en cargos directivos, es una desfavorable que se llama. Debido a eso, digamos, es lo que se está pidiendo que el gobierno se haga cargo también de este impuesto. Bien, entonces, lo que ustedes van a determinar el día miércoles es en toda la provincia si van al paro. Sí, en realidad ya fue una moción que se votó en todas partes, digamos. El miércoles es la reunión de todos los secretarios generales de todas las seccionales donde se va a hablar frente a esto. La verdad que ayer hablando con todas las seccionales están todos de acuerdo, entonces como que ya va a salir seguramente este paro para el día 29. Y con respecto a la educación a nivel local, estamos hablando del cambio de lugar, de la escuela 361, vemos las condiciones también, estuvimos allí viendo cómo los chicos pueden jugar y poder también aprender dentro de un espacio que no está habilitado para eso. Bueno, ustedes, ¿cómo lo ven y como representantes de Atene en la localidad, cómo analizan este trabajo? Mire, nosotros nos acercamos cuando pudimos hacer para la escuela, cuando estaba funcionando lo que era el ex CEPAO, después cuando se hizo la reunión con el intendente también estuvimos. Yo creo que esto es, si nosotros ponemos a hablarnos, tiene que ver con voluntad política, por así decirlo. Me parece que la escuela tendría que estar ya en marcha, todavía no hay respuesta, también la escuela especial, que si ustedes vieron por ahí está solamente el cartel y no hay nada. Entonces me parece que tiene que ver con voluntad política para que esto funcione, para que se vea, porque digo, yo creo que para el año que viene va a haber que pensar en la escuela especial, en una escuela primaria y también en el jardín infante ya la matrícula es bastante elevada, así que creo que dentro de poco tiempo va a faltar un jardín. Entonces creo que tiene que ver con voluntad política, dedicar tiempo a lo que implica educación y empezar a trabajar en estas cosas, llamar a la gente que está trabajando en esto, o llamar a la gente con los jardines de infantes o las primarias y poder trabajar para que se solucione lo antes posible. Claro, el inconveniente que tiene la localidad y la zona es la falta de personal docente. Sí, se había hablado sobre eso. Nosotros cuando nos preguntaron acerca de esto, decíamos que tiene que ver, muchos docentes llaman para venir en realidad, no es que no haya docentes, lo que tiene que ver es el tema de alquileres, al pensar y al decir, bueno, por ahí hace una diferencia en cuanto a dinero en determinados lugares, distintos a Villa Langostura, pero no hay lugares para vivir, o los alquileres son muy caros. Entonces como una de las posibilidades que se decía, bueno, frente a esto, ¿qué posibilidad hay? Hace un par de años en Villa Langostura, cuando yo llegué también, había como casas institucionales que podían vivir varios docentes. Después esas casas no estuvieron más, pero decíamos, por ahí también es una, digamos, si se quiere y uno es tan preocupado justamente por este tema, sería bueno que haya, aunque sea una, donde pueda funcionar para que puedan venir aquellos docentes que quieran.